de las colonias unidas, justamente estamos uniendo los corazones para seguir disfrutando de esta fiesta, de la alegría del encuentro que nos da la música y el baile. Vamos a recibir a estos amigos este conjunto símbolo de la música chamamesera que comenzó allá hace aproximadamente 17 años en la capital nacional del arroz, San Salvador, con un hombre que siente y que ama la música desde muy pequeño, se ha ido perfeccionando en el arte y el amor por el instrumento, se ha caracterizado por generar un estilo que lo identifica en todo el litoral, no sólo en Entre Ríos, sino también en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Santiago del Estero, donde son asiduos visitantes de las fiestas más importantes. Hoy tenemos aquí la alegría de tenerlos, de disfrutar de su presencia, de su arte, de su chamamé y todo ese estilo único que hace levantar la noche, que hace levantar el público, porque es la tormenta chamamesera y está llegando a los gorilas con el aplauso y el zapucay en alto. ¡Bienvenido, bienvenido, un número uno, Hugo Níquel y su conjunto! A una corduola que son guitarras, suricando el viento del litoral, y es Hugo Níquel que en los gorilas le está pidiendo un zapucay. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Frique Fake! ¡Gracias! ¡Frique! 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 y donde están estas perequilas invitamos a la bailanza que siga, que siga que siga la bailanza porque el festival de las colonias unidas y el comienzo a ver si llega una parejita que se anima compadre hay premios para la primera parejita vamos, vamos, vamos que se pone lindo el hilo de inspiración acordeón, compañero sus voces aunque de aceros están llenas de emoción también tiene corazón su armonía agulladora toda una la gloria, tesora con Morentino y Alon a rivalos a jugar sigue, sigue, sigue sigue escucharon esas parejitas porque había que prenderse un amiguito en conjunto señores invitándolos a bailar a todos otra vueltita escucharon esas parejitas escucharon their mamis eladio que sigan si las Gracias por ver el video.